Integrantes de la Unión de Bares, de la zona conurbada del puerto de Acapulco, pidieron a la presidenta municipal Adela Romano Campo, les sea condonado el pago de licencia de funcionamiento del año 2020 y para el 2021 se otorgue un apoyo de un 50% de descuento. En conferencia de prensa, el presidente de la Unión de Bares, centros nocturnos, restaurantes, músicos y artistas de la zona conurbada de la ciudad, Álvaro Soriano Ríos, aseguró que el gremio está en la mayor disposición de acatar todas las normas sanitarias, sin embargo, requieren todo el apoyo que sea necesario, sin embargo, requieren del apoyo que el gobierno les pueda otorgar. Por el momento estamos solicitando primeramente a la presidenta municipal, se nos condone el pago de la licencia de funcionamiento del año 2020, en razón de que muchos de nuestros agremiados no han podido abrir desde el mes de abril del año pasado, del 2020 a la fecha, y también estamos solicitando el apoyo de parte de la presidenta municipal y del cabildo de este ayuntamiento para que nos condonen el pago o nos hagan un descuento del 50% de este año, en razón de que la actividad económica ha sido muy deplorable, que estamos de una manera muy precaria, que no hay recursos económicos para pagar ahorita una licencia de funcionamiento. Al tiempo que solicitaron mayor flexibilidad en los horarios de funcionamiento, ya que mencionaron que la restricción de hasta las 10 de la noche no les genera las suficientes ganancias para cubrir sus gastos en los pagos de nómina, renta y servicios públicos. Y los horarios de venta están muy restringidos, que es hasta las 10 de la noche, entonces prácticamente se nos hace imposible poder recabar los recursos económicos para solventar nuestros gastos. ¿Pueden ustedes? No, ya no se puede sobrevivir, de hecho hay muchos compañeros que ya cerraron, que ya entregaron sus locales comerciales, y si ustedes se pueden dar una vuelta por la costa de miguelas, van a encontrar muchos lugares que se dice renta o que ya bajaron sus marquesinas. A partir de que cambie el semáforo rojo, estamos pidiendo al gobernador del estado, se sensibilice para que podamos reactivar nuestra economía y poder trabajar como lo estipula la licencia de funcionamiento, que sería hasta la una de la mañana, por lo menos, ya con eso nos ayudaría de gran parte a reactivar nuestra economía. ¿Ahorita están cerrados? Sí, ahorita estamos cerrados, la mayoría está cerrada, solamente está trabajando lo que son restaurantes y restaurantes bares con venta de alimentos. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento.